El primer punto de voto Si les parece, pasamos al segundo punto Consistente en examen y aprobación en su caso El presupuesto de ingresos y gastos Correspondientes al ejercicio económico 2017-2018 Señor presidente Bueno, en referencia a este punto Ahora les pondremos unas transparencias Donde verán un poco el resuelo del presupuesto Y las partidas más relevantes Si decirles enmarcarles un poco los objetivos del club Nosotros tenemos en el club los objetivos estratégicos Y es una cosa que a mí me sorprende O me preocupa o me llama la atención Y es decir, yo a día de hoy no sé aprobar una acción del debate Votos en contra 33 y abstenciones 987 Por tanto queda aprobado el primer punto de voto El día Gracias por ver el video Gracias.